Ella es Gaby Spanik Él es el señor Dubá Bueno, es más difícil para mi compañero Porque imagínense Actuar, estar manejando Que si el coche, que si el Pasa el entregador de pan Sí, sí, sí Que el de los colchones Y que el que vende no sé quién Cuando se meten los ruidos Exactamente, cuando hay furcios O cuando te equivocas O cuando chocas como yo No, pero sí es muy bonito Y sobre todo Tener una compañera tan linda Por dentro y por fuera Como es Gabriel Spanik Sí, el colegio de las salinovelas Elenco de estrellas Productores de vanguardia Con muchísima experiencia Los técnicos que conocemos Hace tantos años Cada quien va a lo suyo Se concentra Hace lo que hace Entregando lo mejor Es entregando ese corazón Guerrero Y estamos muy contentos De estar acubicados De tanta gente profesional De verdad que es una bendición Es lo bonito de esta telenovela De que una madre No renuncia a sus hijos Los busca por cielo, mar y tierra Yo creo que Los países no deberían de ser patria Debe desear matria Porque nos hace crecer una mujer El 51% de los hogares Que hay en México Los dirige a una madre soltera Entonces yo le tengo mucha admiración A todas las mujeres No nada más de México Del mundo De lunes a viernes 4 y 30 4 y 30 De la tarde 4 y 30 De la tarde De la tarde Bailamos Sí Bailamos ¡Wow! Ese espacio en tu corazón Te me robe De la tarde